Arquidosis de Manizales En esos programas estamos hablando del tema más hermoso que es la familia Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de ustedes Y si están viendo este espacio es porque obviamente Dios desea que en este momento reciban este conocimiento Que hoy nos van a impartir Juan y Jenny Es una pareja maravillosa que viene de Together Encuentro para novios, encuentro para esposos Hay una cantidad de testímunos que se han recibido a lo largo de este tiempo De los encuentros que ellos dos realizan Entonces para hoy tenemos a Juan y Jenny Juan y Jenny bienvenidos, ¿cómo han estado? Qué gusto tenerlos aquí Andrés, muchas gracias Para nosotros es una alegría estar en este espacio Un honor que nos hayan tenido en cuenta Y es muy importante también aclarar que todo esto que usted comparte al inicio De los encuentros para novios, para los esposos Realmente hay detrás todo un equipo de muchachos, de matrimonios Que también han venido construyendo junto a nosotros Y de la mano del Señor este apostolado tan bonito que el Señor nos ha regalado Muchas gracias por la invitación Bueno, muy bien, Jenny, bienvenida Muchísimas gracias Andrés Muchísimas gracias también a todos ustedes que se conectan Que hacen parte de este espacio tan importante Para que entre todos dialoguemos sobre la familia Sobre la importancia de este regalo que Dios nos dio Y bueno, a través de las experiencias y de lo que hemos vivido desde Tuguer Poder aportar un poquito del camino en el que todos estamos transitando Bueno, Juan y Jenny son una familia ejemplar Una familia de testimonio, tienen una hermosa hija, Lucía ¿Cierto? ¿Cuántos años tiene Lucía? Dos años y unos cuantos meses Dos años y cuatro meses Bueno, qué alegría, qué alegría de verdad compartirlo con ustedes Bueno, entonces bienvenidos a Hablemos de Familia, Juan y Jenny Bueno, muchas gracias de nuevo entonces por esta invitación Muy bienvenidos a todos los que en este momento se conectan Y quieren junto a nosotros pues transitar este camino que el Señor nos ha regalado De construir hogar, de construir relaciones que busquen la santidad Y ante todo que busquen la plenitud que el Señor pues desea para cada uno de nosotros Es muy importante obviamente empezar colocándonos en la presencia del Señor Vamos a hacer una oración corta para entrar en esta dinámica en la que le vamos a pedir al Señor Que sea Él quien guíe este espacio que vamos a compartir Entonces ahí, desde una posición cómoda que puedan tomar ustedes en casa O en el lugar donde se estén conectando en este momento Le vamos a alabar al Señor, le vamos a dar la gloria, la honra Le vamos a decir que Él es muy importante para nosotros Le vamos a decir que lo necesitamos, que lo amamos, que le agradecemos Tanta misericordia, tanta bondad que derrama en nuestras vidas, en la vida de aquellas personas Que Él mismo nos ha regalado para demostrarnos ese amor infinito que siente por cada uno de nosotros Démosle gracias a Dios por nuestra familia Démosle gracias a Dios por el don de la vida, de la fe Por permitirnos compartir estos espacios donde nos sigue llamando, nos sigue convocando A encontrar esa unidad como iglesia Y a trabajar fuertemente, a luchar y a perseverar por construir hogares Que impacten positivamente esta sociedad que tanto lo necesita Vamos a entregarle junto a la Virgen María y San José este espacio que vamos a compartir Para que sean ellos ese hogar de Nazaret, esa sagrada familia la que interceda por cada uno de nosotros Para que este espacio dé muchos frutos en nuestro corazón Y para que este espacio sea de mucha bendición para cada uno de nosotros Que nos permita ser terreno fértil, tierra fértil Para que la semilla que hoy el Señor quiere colocar en nuestros corazones empiece a crecer y de frutos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Bueno, de nuevo muchas gracias a la Pastoral Familiar, a la Delegación de Medios del Arquidiócesis Por esta invitación, por este espacio que nos permite compartir Brevemente quiero contarles o complementar un poco la presentación que hacía Andrés Mi nombre es Juan Sebastián Arias, mi esposa Jenny Paula Nosotros somos servidores de Tuguer, este apostolado que el Señor nos ha regalado desde hace ya cuatro años Donde hemos sumado muchas experiencias, muchos testimonios, como Andrés lo mencionaba Y ante todo, donde nos ha permitido crecer también como familia Junto con otras parejas y otros servidores Que han venido haciendo parte de este proyecto que el Señor ha soñado Pues inicialmente para la Arquidiócesis de Manizales Pero que también ha venido teniendo su impacto en otras diócesis y en otras iglesias particulares en Colombia También es muy importante compartir con ustedes que en mi caso son aproximadamente 10 años De ir caminando con el Señor, de haberle dicho sí a esa propuesta de seguimiento De perseverar, de tener también altibajos en la vida espiritual porque es normal Pero son ya 10 años en donde he intentado caminar de la mano de Él desde diferentes servicios Y en el caso de mi esposa ya 8 años también entregando su servicio al Señor También, como lo decía Andrés, pues nosotros estamos casados hace tres años Nos conocemos hace seis años Y en nuestro hogar en este momento contamos con ese regalo y esa bendición Que es Lucía, nuestra hija Que se convierte para nosotros también en ese aliciente Y en uno de los motivos también, digamos, principales para poder participar en todos estos espacios Y querer también entregar nuestras vidas a lo que implique la formación, la estructuración, la construcción del hogar y de las familias Entonces, queremos también contarles un poco de nuestro apostolado Y mi esposa entonces les va a contar de qué se trata Tuguer y brevemente explicar también Cuáles son como esas líneas que Tuguer ha venido, digamos, formando a través del tiempo Bueno, como les comentaba mi esposito Tuguer, es una iniciativa O más que iniciativa, digamos que es un regalo muy grande que Dios nos concedió a nosotros como pareja y como familia Es increíble ver cómo en estos años de servicio que empezamos en el 2016 El Señor ha sido más que generoso y esta apuesta de la arquidiócesis de Manizales desde la pastoral juvenil Ha tenido tantos aspectos que nos han permitido a todos nosotros crecer Como les comentaba mi esposo, somos un grupo grande de servidores, de noviazgos, de parejas de novios De parejas de matrimonios jóvenes, de pronto otros que tienen un poquito más de experiencia en ese camino recorrido Que nos hemos dado cuenta de la importancia de aprender a amar, de aprender a crecer en el amor Si bien lo vemos, tú en el colegio toda la vida te preparas para llegar a la universidad En la universidad pasas 5 años formándote para desempeñar una labor, un oficio, un cargo Y luego cuando entras a una empresa te hacen un proceso de acoplamiento Un proceso de introducción para que puedas ejercer esa labor de la manera más competente Pero ¿qué pasa con el amor? Muy pocas veces nos formamos para amar más y mejor Para vivir un noviazgo que tenga un propósito y posteriormente un matrimonio Que genere muchas situaciones bonitas y no dolores o situaciones difíciles como las que vemos en nuestra vida cotidiana Entonces desde este sueño es que se marca tu guerra Y desde ahí empezaron a generarse historias muy bonitas Empezamos con un primer encuentro de fin de semana el 5 de noviembre del 2016 Y luego empezaron a llegar parejas de pronto que ya iban a casarse Parejas que habían estado en el primer encuentro y ya luego pasaron Y tuvieron la bendición de tener el sacramento del matrimonio Y se dieron cuenta que igual había que seguirse formando Que igual había que seguir creciendo en el amor Y posteriormente empezó otra iniciativa que fue Forever Que es dirigida a esposos Y luego llegó como el hijito más tierno, más joven que es First Date Que tiene que ver con esas personas que están en un proceso de soltería Personas que están en un proceso de espera Pero que sientan en el corazón ese llamado y esa convicción A vivir el día de mañana cuando Dios disponga un matrimonio Un noviazgo que tenga un propósito en el Señor Entonces desde ya se están preparando para amar más y mejor Y para poner su corazón y su disposición humana para este momento Entonces desde estas tres áreas se ha desarrollado la labor Que como servidores, que con el grupo humano Que está detrás de todo tu guerra Hemos tenido la posibilidad de crecer en el amor Y a la par vivir muchas aventuras en este sentido Bueno, y precisamente después de esta introducción Vamos entrando entonces en materia El tema que nosotros hemos preparado para ustedes En este espacio ha sido construido más que a partir de libros De documentos que nos han de alguna manera servido Para ir trazando ese camino Este tema está construido desde las experiencias Que el Señor nos ha permitido compartir No solamente acompañando algunos noviazgos Sino también conociendo historias de muchos matrimonios En muchos casos matrimonios recién casados Personas que se casaron y llevan un año, dos años Pero que han estado atravesando crisis difíciles Y hemos descubierto que en estos tres aspectos De los cuales les vamos a hablar Y donde vamos de alguna manera a resumir Esas bases fundamentales que requieren las relaciones de pareja Y obviamente mirando hacia el matrimonio Pues tenemos precisamente que trabajar sobre ellas Para evitar que esas relaciones de noviazgo Que pueden pasar a un matrimonio Pues fracasen o se conviertan en un tormento Para muchas personas que se casan Y lamentablemente nos damos cuenta Que al año, a los dos años Están ya preparando su separación Porque no tuvieron en cuenta muchos aspectos Que desde el noviazgo son importantes considerar También es muy importante aclarar Que si bien nosotros hemos trabajado Durante estos cuatro años Ante todo acompañando noviazgos Esta charla o este tema También va a ser muy pertinente Para aquellos matrimonios Que están empezando a construir hogar Porque seguramente algunas de estas pautas Algunas de estas dimensiones De las que les vamos a hablar Podrán ser tenidas en cuenta por ustedes Y quizás porque también de pronto en estos momentos Pueden estar atravesando alguna situación complicada Donde nosotros esperamos con la ayuda del Señor Que esto que vamos a compartir Pues pueda iluminar un poco esa situación Y pues nos pueda ayudar a ir creciendo Y a ir mejorando lo que sea necesario Para que ese hogar realmente se convierta En esa plenitud que el Señor quiere Para cada uno de nosotros Como seguramente ustedes habrán visto En la publicidad de este encuentro Nuestro tema O de lo que vamos a hablar hoy es En lo fundamental buscarás unidad Y precisamente vamos a trabajar esa unidad En tres aspectos O en tres dimensiones Que son la dimensión física La dimensión social Y la dimensión espiritual Tres pilares fundamentales Para hacer sólida una relación Y que nosotros queremos describirles De una manera digamos clara A través también de algunos ejemplos Para que ustedes se puedan identificar Ojalá con estos aspectos Para ir construyendo Y como lo decíamos hace un momento Para ir corrigiendo lo que sea necesario Entonces nuestra primera dimensión Será la dimensión física Y vamos a empezar entonces A recorrer estas tres dimensiones O estos tres pilares fundamentales Bueno de pronto algunas personas Pensarán que la dimensión física Es algo que está sobrevalorado En una relación Y más en una relación espiritual O en una relación donde el señor Está presente en medio de los dos Pero esto es un error muy común Y un error en el que muchas personas De pronto hemos caído O hemos transitado por ahí Es muy importante que en el momento De discernir cuando una pareja Está en ese camino hacia el noviazgo O hacia el matrimonio Ese gusto, esa atracción física Es decir, no solo me puedo basar En la parte espiritual No solo puedo pensar Es que esta persona ora bonito O ministra bonito Cuando está en el grupo juvenil O en la comunidad en la que pertenecemos O es un gran líder Y tiene un don de predicación hermoso Y me llena y me toca el alma Pero ¿qué pasa con esa parte física? Es muy necesario que exista Entre la pareja ese gusto Esa admiración también de tipo físico Que cuando tú veas a tu pareja Esa persona que el Señor de pronto Te ha prestado para caminar Tú digas, qué lindo se ve Qué bella es ella O cómo lo miro Y cómo lo admiro también Desde su parte física Y no solo desde la parte Como por decir De física como tal Sino también desde el carácter Y desde las similitudes O diferencias que el Señor nos ha dado Bien sabemos que el Señor Nos creó hombre y mujer Y desde ese plan perfecto Nos dio a cada uno Características muy cruciales Y primordiales Para ser un complemento Entonces, qué bonito Cuando uno puede mirar A su pareja Y admirar cierto temperamento Cierto carácter Pero también desde lo físico Cómo su ser Su masculinidad En el caso de mi esposo Cómo me puede complementar a mí Cómo me puede ayudar Desde mi ser mujer A generar tantas cosas tan bonitas Y ni qué decir Cuando ya se comparte El sacramento del matrimonio Cuando las personas Ya viven bajo la bendición de Dios Y comparten este sacramento Al momento de compartir El altar de los esposos Qué bonito Y qué necesario Es no perder ese gusto No perder esa intimidad Y no solo lo hablamos Desde esa intimidad De tipo sexual Sino también afectivo Las caricias Que uno vea a esa persona Y sienta ese deseo De abrazarlo De salir a la calle Tomado de la mano Incluso muy curiosamente En este proceso Que llevábamos con los noviazgos En este proceso De cuatro años de servicio Nos encontrábamos mucho Con una situación Era que la niña Pertenecía a X o Y comunidad Y decía Es que yo lo veo A mi novio En el grupo juvenil O en la comunidad En la que estábamos O en los procesos De liderazgo Y me encanta Me parece muy genial Como obra Como predica Pero cuando salgo a la calle No me gusta No le quiero dar la mano No me veo Teniendo Un acercamiento a él Entonces desde ahí Vemos la importancia De la dimensión física En la relación Si bien es importante En la relación De los noviazgos También es muy importante En la relación De los esposos Así que aunque pasen los años Aunque pasen ciertas temporadas Y ya de pronto Nuestro matrimonio Tenga muchos años De delantera Qué importante Seguirnos cuidando Seguir intentando Que despertar Esa admiración En la otra persona Para así seguir Complementando Esa parte física Bueno y en este punto También es muy importante Hablar de algo Que se puede convertir Casi que en un error Que quizás Involuntariamente Podríamos cometer Pero que seguro Y nosotros lo hemos Experimentado también A través de Los testimonios De otras personas O de las experiencias De vida De algunas parejas Y es divinizar el amor O volver La relación Un tema Casi que netamente Religiosa Entonces Esto qué quiere decir Que muchas veces Cuando se coloca Por delante Toda esa parte espiritual El querer buscar Muchas veces Esa persona Que tenga ese corazón Conforme el Señor quiere Esa persona Que el Señor Me está reservando Esa persona Que en algún momento Voy a conocer Y que seguramente Yo anhelo conocer En un grupo O en una comunidad Donde se reúnen A hacer oración A conocer de la palabra Muchas veces Nos quedamos en ese plano De que toda la relación Debe girar en torno A lo mismo Entonces muchas veces Los planes Que entre la pareja Existen Siempre deben tener Esa connotación religiosa Siempre los planes Es bueno Vamos a ir a la Eucaristía Pero entonces Recuerda que por la noche Tenemos el grupo de oración Pero recuerda Que si vamos a hacer Un paseo Es una peregrinación A UGA O a X lugar En donde por lo general Las personas Van a visitar Un santuario Y casi que toda la relación Se va orientando Hacia eso E incluso Se puede llegar A un nivel De espiritualizar Tanto O de divinizar Tanto la relación Que hay momentos En donde va a ser normal Que la pareja Sienta esa atracción Pueda tener Esa cercanía Con mayor razón Si son esposos Poder tener Digamos ese momento También de intimidad sexual Y muchas personas Teniendo digamos En su concepción De la relación Que para que pueda Ser agradable a Dios Todo el tiempo Debe estar Ese componente religioso O ese componente espiritual Que muchas veces Ven de mal manera Ese tipo de acercamientos Que son tan normales Y tan necesarios En la vida conyugal Por ejemplo Entonces es muy importante Tener en cuenta Que la parte física Es fundamental Porque si bien Estamos de acuerdo No es lo más importante Si es un punto primordial Para que pueda haber A largo plazo Podamos nosotros Planear un futuro Con una persona Debe existir Esa atracción Debe existir Ese componente Que es importante Para despertar Todas esas emociones Que nosotros Por ser seres humanos Sentimos y tenemos Y el Señor nos ha regalado Y no solamente Colocar como primordial Esa admiración De la vida interior O de la personalidad De la persona Con la que estoy compartiendo De mi pareja Sino también Aprender a ver Todas aquellas cosas Bellas y hermosas Que tienes De la parte física Pues mi pareja Bueno digamos Ahí también Otro punto muy importante Tiene que ver Con esa compatibilidad Como les decía Mi esposo ahorita No solo es compartir Esos momentos Que son fundamentales No queremos Que se lleven Una idea de ron Y o equivocada Es muy importante Vivir la vida espiritual Pero también es importante Que sepas Que le gustas A otra persona Que le preguntes A tu esposa Que películas le gusta Que música Si aún no lo sabes Para seguir conociendo Y complementando más Esa persona Desde su psicología Desde sus gustos Desde todo lo que lo compone Y lo hace Ese ser humano ideal Que Dios te prestó Para caminar Entonces es muy importante Que no solo nos embarquemos En estos momentos Sino que compartamos espacios Que permitan diversificar Ese compartir Esa relación Y permitan potenciar Mucho más el amor Bien En este caso Entonces también Vamos a hablar En una segunda dimensión Que es también Muy importante Y es La dimensión social Cuando nosotros Hablamos de esa dimensión social Y de lo que tiene que ver Con los gustos Tenemos también Debemos tener En cuenta Algo que es muy importante Y es aprender A conocer La forma de ser De esa persona Con la cual seguramente Yo voy a empezar A construir un camino Y nosotros hemos Escuchado De una manera muy coloquial La frase de que Los polos opuestos Se atraen Y nosotros quizás Hemos visto muchas películas En donde eso puede pasar En donde son dos personas Totalmente distintas Pero finalmente Hay una atracción tan fuerte Que resultan En una relación Y que seguramente En algunos casos Esa relación Ha tenido Digamos Un término feliz Y han podido durar Mucho tiempo Pero cuando trasladamos Eso que a veces Vemos en la película En las películas Perdón En nuestra realidad Vemos que es muy difícil Realmente hablar De que los polos opuestos Se atraen Es bastante complejo Porque ahí entra en juego El temperamento De la otra persona Los gustos Los valores La formación La historia de vida De la otra persona Que si yo no aprendo A conocer la profundidad Y que precisamente Para eso sirve Un noviazgo Bien vivido Pues seguramente Va a ser muy difícil Poder planear Ese proyecto de vida A futuro Y que precisamente Ese proyecto de vida Sea duradero Nosotros Reiteramos Hemos visto muchas veces Dentro de las experiencias Que hemos podido tener Con las personitas Con las que hemos compartido Durante este tiempo De servicio En Together Hemos visto que A veces Las personas Se dejan llevar Por las excentricidades O por la personalidad Marcada Y diferente De aquella persona Que apenas Se está conociendo Entonces pueden existir Y conocemos personas Que por su forma de ser Por su personalidad Pueden marcar ya una pauta De rechazo En muchas personas Porque pueden pensar Que es una persona Sobreactuada O que es una personalidad Que está construida Sobre algo Que es más una fachada Pero también Las personas Que precisamente Se sienten atraídas Por ese comportamiento Esa personalidad Tan definida Pero muchas veces Tan excéntrica De la otra persona Y a veces Sobre eso Empiezan a construir Una relación Entonces piensan No, es que él o ella Es tan diferente Se ve que tiene carácter Se ve que tiene Mucha personalidad Tiene unos gustos Como raros Es una persona Como muy loco O es como muy loca Y yo siento Que eso me gusta Entonces Qué bueno conocerlo más Y qué bueno entrar En una relación diferente Y muchas veces Siendo polos opuestos Inician una relación Pero con el paso del tiempo Cuando empiezan Cuando empieza a existir La necesidad De prestar atención A lo que es fundamental Nos empezamos a dar cuenta Que esa relación No estaba siendo construida Sobre bases sólidas Y eso ha pasado En matrimonios Donde el matrimonio Se recuerda En muchos casos El matrimonio se recuerda Porque hubo excentricidades Porque hubo lujos Porque hubo muchas cosas Donde las personas dicen Desde todo lo que fue La ceremonia Y lo que fue posteriormente La recepción del matrimonio Fue hermoso Pero donde se veía Claramente Que las dos personas No eran muy compatibles Y se casaron Pensando Que con el paso del tiempo Esa atracción inicial Que se dio Por la personalidad excéntrica De uno de los dos Pues les iba a durar Toda la vida Y que ahí se iba A sustentar el amor Y finalmente Se dan cuenta que no Un primer punto En esta dimensión social Que es importante considerar Es por ejemplo El temperamento De las personas Y no siempre Nos tenemos que imaginar Aquella persona En la relación Que tiene un temperamento Demasiado fuerte Que incluso puede ser Agresivo o agresiva Y que por el otro lado Está la persona Dentro de la relación Que es más apacible Que es más tranquila Que es más conciliadora Porque claramente Podríamos pensar Que hay diferencias Muy marcadas Y que a la hora De resolver ciertos problemas O ciertas situaciones Pues va a ser muy difícil Conciliar Porque son dos extremos Pero aunque ustedes Seguramente Crean que eso No es tan usual Hemos visto muchos casos En donde El problema fundamental En esa relación Es que una de las dos personas Tiene una autoestima Muy bajita Mientras que la otra persona Tiene una personalidad Y un carácter Muy marcado Y nosotros pensaríamos Pero eso no debe ser tan grave Eso no debería Derivar en una ruptura De su relación De noviazgo O incluso de su matrimonio Pero créannos Que por la experiencia Que nosotros Quizás corta Pero que el Señor Nos ha permitido vivir En este tiempo Nos hemos dado cuenta Que eso tiene un peso Muy importante Cuando antes de entrar A una relación No se trabaja la autoestima No se sanan heridas No se va creciendo En ese carácter Y en esa personalidad Puede resultar desastroso A la hora de empezar A formar un hogar Y cuando empiezan A surgir Los problemas propios De la vida matrimonial De la convivencia Esa diferencia De personalidades Que no se trabajó Desde antes Empieza A pasar factura Digámoslo De alguna manera Y empieza a generar Pues problemas importantes A nivel matrimonial Digamos ahí también En el tema Del temperamento Hay un ejemplo Que nos parece muy claro Y que se da mucho En ciertas parejas Y que también Se ha evidenciado mucho En este tema De la pandemia Y es todo el tema De los manejos Si digamos Por ejemplo Dentro del temperamento Hay una persona Que es muy metódica Muy juiciosa Muy organizada Con el tema económico Y que piensa Bueno Este dinerito De más No lo podemos gastar Sino que hay que ahorrarlo Porque está El colegio de los niños Porque hay ciertas situaciones Pero la otra Es excesivamente amplia O gasta sin medida O todo lo que Entra a su bolsillito Lo saca ahí mismo Con desespero Cuántas dificultades No se va a dar Por este manejo Del temperamento Entonces es muy importante Que tengamos en cuenta Estas pistas Y buscar medios de diálogo Para solucionar Estas diferencias Otro aspecto Muy importante Tiene que ver Con los antecedentes Con los antecedentes familiares No sé si De pronto Han visto la importancia Cuando en un noviazgo Cuando una pareja Que está comprometida O incluso cuando una pareja Ya se casa Hablar de los antecedentes De la familia Qué tan apegado Eres a tu familia Cómo has vivido Las situaciones familiares De dónde proviene Porque esa personita Que llega a tu vida Tiene toda una historia Toda una maleta Detrás de vivencias De recuerdos De maneras de amar Que tienen que ver mucho Con su relación familiar Con su relación Con papá y mamá en casa Entonces es muy importante Trabajar sobre esto No esperar hasta llegar Al matrimonio Sino hablar desde antes Bueno Cómo es tu relación Con la familia En algún momento Cuando nos casemos Y es la voluntad de Dios Cómo verías la relación Con esta familia extensa Porque conocíamos En medio de las asesorías Que hemos tenido en Tuguer Personas que decían Yo me caso con él O con ella Pero nos vamos a vivir lejos Nada de familia Ni la tuya Ni la mía Y por ejemplo Una de esas personas Era absolutamente familiar Y para ella Era muy importante Vivir cerca Y apoyar a sus familiares Y para la otra no Entonces miren La diferencia En estos antecedentes También en el tema De las amistades Que lo vamos a tratar De pronto un poquito Más adelante En otra de las dimensiones Pero cuán es importante Trabajar acerca De las amistades Con propósito No es lo mismo Que en medio De una crisis matrimonial Que en una situación Difícil y fuerte Donde se pruebe El carácter Del matrimonio Una de las dos personas Vaya a buscar de pronto Apoyo en un amigo Que no va a tener Un propósito De enmienda Que no va a tener Un corazón Que le busque Un propósito Hacia el señor Sino que le va a decir No, no sea bobito No sea bobita Sino que busque Otra salida O deje eso O tire la toalla Pero cuán grande Es la diferencia Si en ese antecedente Y si en ese grupo De amigos Hay una persona de fe Que lo anima A seguir adelante Que lo anima A buscar estrategias A buscar ayudas Para mejorar En su relación Otro aspecto Muy importante Tiene que ver Con la parte De metas y sueños De pronto En el tema De las parejas Incluso en la vida matrimonial Se deja de hablar De esto Y cada uno Termina teniendo Metas y sueños Completamente diferentes O diametralmente opuestos Unos de los otros Cuán importante Es hablar De cómo te ves En la proyección Del trabajo Versus la vida De hogar Cuántas parejas No han tenido Dificultades grandes En su matrimonio En su relación ¿Por qué una de las dos En el noviazgo? Cuando estamos en ese discernimiento Al matrimonio Nos vemos como papás Cómo vamos a mirar La paternidad Cómo vamos a mirar Todos estos aspectos O para alguno De los dos Es vetado Hay muchas parejas Que hoy en día Llegan al momento Del matrimonio Y no habían hablado De pronto De este tema Y para alguno De los dos Era muy claro Que no quería Tener hijos Pero para el otro Era el sueño De su vida Entonces pensemos Cuántas dolores Y situaciones No se pueden mirar Desde antes Cuando sea un diálogo Abierto de corazón A corazón En el que las dos Personas puedan Hablar de estos temas De esas metas De esos sueños Para poder generar Algo en común Bueno y para ir cerrando Este punto De la dimensión social Es muy importante Hablar de los valores Y de los gustos Que cada uno En la relación Empiezan a mostrar Y a expresar Una vez Inician ese conocimiento Y de allí La importancia Reiteramos Del noviazgo Esa etapa De conocimiento Previa Para tomar luego Unas decisiones Que puedan tener Digamos Un sustento Y puedan dar Tranquilidad A la hora De dar ese paso Entonces Cuando hablamos De los valores Es muy importante Aprender a conocer Que puede aportarme La otra persona A mi Cuando yo empiezo A compartir Empiezo a conocer Con mi Empiezo a compartir Y a conocer Más profundamente A mi novio O a mi novia Me puedo empezar A dar cuenta Que valores Caracterizan A esa persona Realmente Que es lo que Que me aporta Y cuáles Son sus gustos Podría parecer Algo menor Pero realmente La manera En que nosotros Invertimos El tiempo libre Usamos El tiempo libre Qué es lo que Hacemos Qué es lo que Pensamos Cómo nos comportamos Ante ciertas Situaciones Que son propias Del día Allí empezamos A entender Qué tan Compatible Puedo ser Con esta persona Con la que Quizás ya me estoy Imaginando un futuro Y si es el caso De una pareja Que ya se casó Y que tienen Pocos meses O pocos años De casados Pero que Empiezan a detectar Que de pronto No habían De alguna manera Visto Conocido A profundidad Esos valores Y esa personalidad De la persona Con la que Están compartiendo Pues es muy importante Empezar también A descubrir eso Y tratar De alguna manera De poder Encontrar Esa belleza En la otra persona A partir de ese Comportamiento Y de esos valores Entonces Es muy importante Empezar a detectar Si la otra persona Es generosa Es una persona Honesta Es una persona Que le gusta decir Siempre la verdad Es una persona Que se preocupa Por las necesidades De los demás Porque seguramente Cuando lleguen Los hijos Esos valores Son los que van A estar Implícitos En la educación De esos hijos Y cuando los valores De uno Son totalmente opuestos A los valores Del otro Es muy difícil Pensar Que luego Van a encontrar Esa unidad O ese punto De encuentro Para caminar juntos Hacia ese propósito Que es la familia No lo mencionamos Inicialmente En esa parte física O en esa dimensión física Y seguramente Lo vamos a retomar En la dimensión espiritual Pero muchas veces Conocemos también Historias de personas Que se casan Pensando Y anhelando Que si uno de los dos No es una persona Comprometida Con la vida de la fe Mientras uno de los dos Si sea comprometido Si quiera vivir Una fe radical Pues eso va a ser suficiente Para que ese testimonio Arrastre a la otra persona Y luego los dos Puedan ir construyendo Ese camino de fe Y la verdad Es que eso es muy difícil Por eso Todas estas cosas Que nosotros Les estamos compartiendo Hoy tienen que ser Tenidas en cuenta Desde ese proceso De noviazgo Antes de llegar A esa etapa Del matrimonio Donde empezamos A darnos cuenta De esos gustos Que Valga la redundancia No son de mi agrado Y me generan Por el contrario Disgustos Pero es que yo no conocía Que tú eras así Yo no sabía Que a ti te gustaba eso Y muchas veces Es porque no aprendimos A compartir Y a conocer realmente A la otra persona Nosotros por ejemplo Muchas veces hablamos Que si Y nos cuestionamos Será que nosotros Somos muy abuelitos Y siendo todavía Tan jóvenes Y lo decimos Porque Puede ser por nuestra hija Que ya también Demanda tiempo Nos implica también Un gasto de energía Al estar jugando con ella Nuestras ocupaciones Cotidianas Y a veces son las 10 de la noche Y nosotros ya tenemos Mucho sueño Y ya queremos descansar Y a veces escuchamos A los vecinos Poniendo su música Con buen volumen Teniendo de pronto La compañía Y algunos familiares Y compartiendo Hasta altas horas De la noche Y muchas veces Nosotros decimos No, ese no es como Nuestro ambiente Pero no está mal Que ellos quieran Compartir de esa manera Lo que nos parece Muy bonito Es que los dos Coincidimos En que no es Nuestro ambiente Pero imagínense Esta situación Donde yo A las 10 de la noche Tengo ya sueño Quiero descansar Pero mi esposa Está totalmente activa Y con deseos de ir Y compartir con las otras personas Y escuchar música Y bailar Y tener unos gustos Totalmente opuestos A los míos Seguramente será muy difícil Tener ese punto De encuentro Para compartir también Muchas de esas situaciones Que nutren Y que le dan vida A la relación Entonces ese tema Entonces ese tema De los gustos De cómo se comporta La otra persona De cómo es la otra persona Frente a los demás Y frente a ciertas situaciones Es algo de lo que nosotros Nos debemos dar cuenta A tiempo Para evitarnos heridas Y dolores de cabeza Luego En la vida matrimonial Y de esta manera Entramos entonces A nuestra tercera dimensión No es la tercera dimensión Porque sea la menos importante Sino porque Precisamente Queríamos resaltar Que la parte física Es fundamental Que la parte social Es muy importante Y ni hablar De esta tercera dimensión Que es la dimensión espiritual Cómo la pareja vive la fe Cómo cada uno Entra En su relación con Dios Y cómo luego Pueden buscar la manera De que los dos Tengan ese crecimiento espiritual Pues para el bienestar De la misma relación Y obviamente A futuro Para el bienestar De ese hogar No conocemos Y seguramente Algunos de los que Nos están viendo En este momento Pueden decir Yo sí conozco parejas En donde uno es muy creyente Y el otro no Y se entienden súper bien Y ahí van con su matrimonio O ahí van con su camino de vida Nosotros particularmente No conocemos Un matrimonio Sólido De testimonio Donde uno de los dos Tenga una vida espiritual radical Un seguimiento De Jesús Con todo lo que es Siempre buscando Agradarlo a él Y que la otra persona Sea totalmente apática A la vida espiritual A la vida de fe Y que su matrimonio Este pues Siendo un testimonio Para los demás Entonces Partimos del hecho En esta dimensión espiritual De la importancia De tener puntos de encuentro En la vida espiritual Hay que detectar eso a tiempo No Imagínense ustedes Cómo puede ser La crianza de los hijos Cuando uno de los dos Quiere educar en la fe Pero la otra persona Precisamente Lo que no quiere Es que se le inculquen Esos valores cristianos A los hijos En el momento En el que puedan llegar Otro aspecto Que es fundamental Lo que es muy importante En este manejo Tiene que ver con El tema De la oración Personal Y de la oración Que nosotros podemos tener Particularmente Ahí voy a hablar A título personal Y tiene que ver Con algo que nos sucedió Iniciando nuestro matrimonio Si bien los dos Veníamos en un proceso De fe Cada uno En diferentes comunidades En diferentes ambientes Teníamos formas de orar Muy particulares Y muy diferentes Y al principio fue Un motivo de pronto De charlar con nuestro director Con nuestro asesor espiritual Y de preguntarle Pero mira Es que mi esposo De pronto es más metódico Más organizado Al momento de orar Él es más de tomar La palabra De hacer la lección divina Y de pronto Yo soy más de Ver el atardecer De charlar con Jesús De escribir en mi libro De oración Mientras estoy en el Santísimo O de ponerle una canción A Jesús Diciéndole Así sea una canción secular Pero con una letra Hermosísima Decirle a Jesús Te la dedico a ti Yo le decía al padre Que me preocupaba Porque a veces eran Ambientes muy diferentes De oración De vida De fe Y me preocupaba Cómo manejar esto Y fue algo muy bonito Y creo que un acierto Muy importante Al inicio de nuestra relación Y de nuestra vida matrimonial Cuando el padre Me explicaba Que si bien Éramos una pareja Que si bien Estábamos constituidos Como un matrimonio Y cada uno igual Tenía esa búsqueda personal Y esa manera De conectarse Y de tener una relación Personal con Jesús Entonces es muy bonito Saber y entender Que aunque no somos 100% de pronto De la misma manera O con los mismos rasgos Si debemos tener puntos de encuentro Entonces nuestra oración Personal e individual Cada uno encontrará Esa manera De tener esa profundidad En su oración De sentir que Que su alma se toca Cuando está en ese momento De oración con Jesús Pero también debemos tener Constante del ser Y esa búsqueda constante De esa relación Con el Señor ¿Cuántas veces Como lo decía mi esposo Hay parejas En donde alguno De los dos Se declara de pronto Ateo o agnóstico Y de pronto Quiere prohibir Que su pareja Vaya a la eucaristía Que tenga esa vivencia De los sacramentos O donde constantemente Le replique Porque busca la confesión O porque quiere asistir A una hora santa Y conocemos situaciones Muy dolorosas Desde este aspecto En las cuales Se va a requerir Mucha paciencia Mucho diálogo Para poder seguir avanzando Pero es muy importante Que si estás en un momento Donde estás discerniendo Donde estás teniendo Este proceso De mirar hacia el matrimonio Puedas hablarlo Con tu pareja O incluso si de pronto Sienten que la vida espiritual Alguno de los dos De pronto Tenía una vida espiritual Muy profunda Muy fuerte antes Y la ha ido bajando un poco De pronto hablar Decirle a tu pareja abiertamente Amor ¿Qué sucede? ¿Qué te puede ayudar? ¿Cómo podemos compaginar Las cosas Para que cada uno Tenga ese momento De oración De vivencia de la fe Pero también que haya Ese espacio comunitario De pareja? Bueno, yo quiero compartirles Una experiencia Que tuve hace unos 10 años Aproximadamente Cuando iniciaba En una comunidad Aquí en Manizales Empezaba mi proceso de fe Y en esta comunidad Estábamos en un grupo De jóvenes Y nos querían explicar Precisamente Cómo es de difícil Para una persona Que en este caso Digamos que Que la representó Una niña Que salía Con su novio Frente a todos Y decían Vamos a demostrar Con un ejemplo Muy sencillo Cómo es de difícil Hacer que Si ella es una persona De fe Una persona creyente Una persona que quiere Agradar a Dios Con sus actos Con sus actos Y quiere traer a su novio A esa misma vida espiritual Y quiere hacer Que su novio Pueda tener Como esa experiencia De Dios Que ella en este momento Está teniendo Cómo es tan difícil Que ella logre eso Por sus propias fuerzas Y cómo si puede ser Muy fácil Que la otra persona Que de pronto No tiene esa vida De fe tan activa Si pueda generar Una reducción En esa vida espiritual En ese fuego Que de pronto La persona está Experimentando De cara a su relación Con el Señor Entonces La dinámica Que nos proponían Y con la cual Nos explicaron Este Digamos Esta Realidad Es que Le pidieron a la niña Que se subiera a una silla Entonces Efectivamente La niña se subió en la silla Y le pidieron Que subiera a su novio A la silla Con ella La muchacha Obviamente Intentó Desde la silla Subir A su novio Pero fue muy difícil Hacerlo Ella intentaba Abrazarlo Y tratar de subirlo A la silla Pero fue imposible Y para todos Fue totalmente claro Que era algo Que ella no podía hacer Y luego le pidieron Al muchacho Al novio Que la bajara A ella de la silla Y este muchacho Simplemente la cargó Y en dos segundos La tenía Ya Bajo la silla Entonces Esto nos indica Que muchas veces En la vida espiritual Y esta es una realidad De la cual nosotros Tenemos que Ser muy conscientes No podemos pretender Que unos rasgos De personalidad Que unos valores Que pueden ser Muy diferentes En mi caso A los de la persona Con la cual yo estoy Compartiendo Yo pueda lograr Con mi oración Y con mi testimonio De vida Cambiar toda una estructura De personalidad De carácter En la otra persona Que quizás Incluso no ha tenido Un encuentro personal Con el Señor Y pretender Que con el paso Del tiempo O incluso Un error Que es muy común Y que es Digamos muy fuerte Porque eso genera Luego problemas Muy grandes En el matrimonio Es conservar la esperanza De que en el matrimonio Va a ser diferente Y escuchamos muchas veces Las historias De las personas Que nos cuentan Es que en el noviazgo Yo lo conocí así O yo la conocí así Pero él o ella Me prometieron Que si nos casábamos Iba a ser diferente Pero resulta Que nos casamos Y siguió existiendo La misma dificultad Siguió siendo La misma persona Y a los seis meses O al año Nos dimos cuenta Que era imposible La convivencia Y todo esto Se da por qué Porque nos casamos Muchas veces Tomamos esa decisión Del matrimonio Sin considerar Aspectos fundamentales Como los que estamos Considerando ahorita Recuerden también Algo muy importante Lo hablábamos En la dimensión social Esos valores Que seguramente Yo busco En esa otra persona Cuando de pronto Yo estoy en Soltero Y estoy pensando Ya de la mano Del Señor En encontrar Esa persona Con la que yo pueda Construir un hogar Con la que yo me pueda Trazar a futuro Ese plan De hogar De familia Y claro Que es lo que yo anhelo Una persona Conforme el Señor Quiere Con unos valores Que realmente Me ayuden a crecer Como persona Y que si el día de mañana Yo pienso en tener hijos Con esa persona Pues tengamos la claridad De que los valores Que les vamos a inculcar Son valores cristianos Son valores que realmente Van a impactar Positivamente la sociedad Pero de donde surgen Esos valores Como formamos nosotros Nuestro carácter Como formamos nosotros Nuestra personalidad En esa relación personal Que nosotros tenemos Con el Señor Y de allí la importancia Y resaltamos La dimensión espiritual Entonces Estos tres aspectos De los cuales les hemos hablado La dimensión física La dimensión social Y esta dimensión espiritual Con la cual Estamos cerrando Digamos La parte central De esta charla Y de este tema Que queríamos compartir Con ustedes Definitivamente Se deben tener en cuenta Para nosotros Poder contemplar La posibilidad De un hogar Que esté luchando Por esa santidad Y que el Señor Va a respaldar Porque sabemos Que le estamos entregando Desde el principio Estas herramientas Tan importantes Para construir Esas bases Sólidas Nosotros queremos Para ir cerrando Entonces este espacio Compartirles también Cuáles son Digamos Las ayudas Que nosotros En nuestra vida Podemos tener Ante todo La vida de noviazgo La vida de matrimonio Y entonces Mi esposa Les va a hablar Un poco De esa vida comunitaria Que es fundamental Sentir la compañía De los otros Es lo que nosotros Hemos encontrado En Together Es lo que la pastoral Familiar También desde hace Tantos años Ha querido Prestar Ese servicio Y ha querido Acompañar A tantas personas Que encuentran Muchas veces Oscuridad Encuentran Muchas veces Limitaciones En esas relaciones De pareja Pero que bueno Hoy Y para nosotros Es muy importante Que nos vayamos Con la idea De la importancia Que tiene La vida comunitaria Para construir Familia Aquí es fundamental Abrir el corazón Creo que eso es Algo de lo más bonito Que se puede vivir En la vida comunitaria Como les hablaba antes En la dimensión social Cuando les decía Cuán importante Es un consejo Bien dado Por una persona Que sea sensible Que sea dócil A la voz de Dios En la vida comunitaria Logramos eso El Papa Francisco En la exhortación Sobre la alegría Del amor Habla constantemente De eso Y llama A los noviazgos Perdón Llama a los noviazgos A los matrimonios Y les dice La importancia De buscar Esos espacios De reunión Esas charlas Esos momentos De formación Personal y concreta Donde puedan vivir De una manera Muy vivencial Muy tangencial De una manera Casi vívida Explícitamente Cómo prepararse Para amar más Y mejor Y creo que Como decía mi esposito Es fundamental Encontrar estos espacios Si de pronto Con tu pareja A lo largo de la charla Te has dado cuenta Que hay ciertos Vacíos En estos fundamentos De los cuales Hemos hablado La situación No es quedarnos En esta preocupación Y decir Dios mío Tenemos ya el matrimonio Tenemos nuestros hijos Y tenemos estos vacíos Bueno El Señor siempre está Tocando a nuestra puerta Siempre está abriendo Nuestro corazón Y mostrándonos alternativas Y esto es la vida comunitaria Para nosotros Como pareja Que está empezando El matrimonio Que apenas Hemos vivido unos años Ha sido fundamental El apoyo De nuestros hermanos En la fe Cuanto bien Ha hecho un consejo Dado a tiempo En la maternidad En la espera Cuanto Cuán importante Ha sido para nosotros En momentos de dificultad En momentos donde Hemos sentido Que de pronto Las fuerzas no van más O que ciertas situaciones Que hemos vivido Han sido difíciles Y cuanto Un consejo bien dado Esa voz del hermano O la hermana En la fe Te puede ayudar Entonces es muy importante Que busquemos En nuestra iglesia católica Tenemos infinidad De carismas De carácteres Somos muy bendecidos Con todo lo que Nuestra iglesia Concreta y particular En Manizales Nos ofrece Desde la pastoral familiar El tema de asesorías De charlas Individuales De procesos grupales También desde Tuguer Con las escuelas Que tenemos Para novios Y para esposos Cada ocho días Se puede vivenciar eso Antes de pronto Lo hacíamos De manera presencial Pero pues por el tema Obviamente De la pandemia Y de toda esta nueva realidad Ha tenido que modificarse Un poco Y migrarse A la parte virtual Pero en serio Es fundamental Que como pareja Busquen ese lugar Y esa fuente De agua viva De la cual beber En conjunto Entonces es muy importante Que no dejemos O no caigamos Como en la tristeza En la depresión Por las cosas Que vemos que nos faltan Sino que acudamos Al señor Y pidamosle Como estos medios Para seguir creciendo Cuando hablábamos Con mi esposo Acerca De esta charla Lo asemejábamos Mucho como A la construcción De una casa Si tú te sientas Con tu esposo Con tu esposa Tú puedes decir De pronto La pared de la sala Me gusta más verde Y a mí me gusta más roja O me gusta blanca O me gusta azul Y eso se podrá cambiar Eso se puede modificar Sin problema Pero las bases estructurales Que son el sostén De tu hogar Que son esos pilares Sobre los cuales Se construye sobre roca Son inamovibles Por más que tú quieras Decirle al arquitecto O al ingeniero industrial O al ingeniero civil Yo quiero mover Esta base Quiero mover esta columna Para otro lado Porque me estorba Él te va a decir que no Porque eso es lo que Va a sostener En el momento del temblor En el momento Donde vengan las dificultades Pues la estructura física De esa casa Eso también es Nuestra vida espiritual Estas dimensiones Que son bases Fundamentales Nos van a permitir Tener un arraigo Que la familia Que el hogar Que el matrimonio Que se está constituyendo Tenga una base firme Y fuerte Sobre la cual vivir Bueno Finalmente Digamos que En síntesis Y quedándonos Con esta última parte Que es tan importante Buscar ayuda No sentirnos solos Recordarles Muchas personas Tienen la idea La noción De que las personas Que a veces Se encuentran sirviendo En la parroquia O que hacen parte De una comunidad Y que entregan Parte de su tiempo A ese servicio Son personas desocupadas O son personas Que como no tienen Nada que hacer Entonces se acercan A la parroquia O se acercan A una comunidad Para poder prestar Algún servicio Y nosotros Queremos dejar claro Quizás para aquellos Que de pronto Han venido pensando Durante algún tiempo En la posibilidad De pertenecer A una comunidad Y se cuestionan Pero es que no tengo tiempo Pero es que El único espacio Que tengo Es el sábado Para poder disfrutar Con mi familia Y como me voy a meter A una comunidad O como voy a prestar Un servicio Que me puede quitar Ese tiempo Tengan la plena seguridad Que el Señor Va también Dándole orden A esas actividades Y a esa agenda Que nosotros Semana a semana Tenemos Pero toda la retribución Espiritual Los frutos Para nosotros Para nuestra familia Que trae El poder servir El poder apoyar El poder alimentarnos De lo que podríamos Aprender en una parroquia En una comunidad Y ante todo Esos carismas Que el Señor A todos nos ha dado Seguramente algunos De los que nos están viendo Podrán pensar Pero yo no sé Todavía no he descubierto Mis carismas O yo no sé En qué puedo aportar Seguro que el Señor Da la gracia De poder reconocer Identificar Cómo podemos Colocar ese granito De arena En la iglesia O a través de la iglesia Para el bienestar De esta sociedad Que tanto lo necesita Y tú en este momento Que nos estás viendo Seguro que Tienes también carismas Y dones muy especiales Que puedes colocar Al servicio de los demás Y importante Entender que Si crecemos en comunidad Pues va a ser Mucho más fácil Caminar Y transitar Por la vida matrimonial Por la vida De la relación De pareja Que trae cosas hermosas Que tiene cosas maravillosas Pero que como todo En la vida Tiene también dificultades Y qué bonito Es saber Que no podemos Sentirnos solos Y que hoy es un momento Donde queremos ratificarles Que la iglesia Está allí Con diferentes opciones Para que ustedes Se acerquen Entreguen todo Lo que ustedes son Y lo que tienen Pero también crezcan Y sean edificados Con el testimonio De tantas parejas Que como a nosotros Nos han edificado Y nos han servido De ejemplo Para seguir caminando Con alegría Esta vida matrimonial Y esta vida De construcción De familia Y de hogar Queremos Entregarle Obviamente Al Señor Este espacio Que ya estamos terminando Con una oración Queremos entregar La vida De cada uno De ustedes Que en este momento Se ha Dispuesto A escuchar Y a recibir Este mensaje Que nosotros Con mucho amor Hemos querido preparar Para ustedes Y les pedimos Nuevamente Que ahí donde están Cierren los ojos Un minutico Vamos a en este minuto Entregarle al Señor Este espacio Que hemos compartido Vamos a darle gracias Porque seguramente De todo lo que En estos minutos Hemos escuchado Quizás algo De lo que Mi esposa O yo Hemos pronunciado Ha podido Quedar en el corazón Ha podido ser motivo De reflexión Ha podido ser motivo De replantearnos Algunas cosas En nuestras relaciones Si de pronto Alguno de los que está Viendo y escuchando Esta transmisión De pronto Vive en este momento La soltería Está en ese momento De esperar De discernir De pedirle al Señor Por esa persona Que bueno también Que estas dimensiones De las cuales hemos hablado Se vayan haciendo Pilares fundamentales De nuestra vida Pensando En una relación Y pensando obviamente En un hogar En una familia Si el caso Es de un matrimonio Muy reciente Que en este momento Puede tener Algunas dificultades Y también esto Que hemos compartido Ha servido Para iluminar De pronto Algunos de esos caminos Que se deben recorrer En este momento Para luchar Por el matrimonio Para darle un nuevo giro Y para poder enderezar De alguna manera Ese camino De vida matrimonial Te damos Señor Muchas gracias Por eso Y te pedimos Que todos los que estamos En este momento Participando De este encuentro Y de esta transmisión Sintamos en el corazón Ese deseo De caminar En comunidad De caminar Como familia De dejarnos ayudar Pero también De aportar A la construcción De familias santas Y de hogares Donde los niños Crezcan Identificando Y reconociendo El amor de Dios En todo lo que les rodea Te pedimos a ti Virgen María Y San José Que custodien Todos los hogares Todos los matrimonios Todas las familias Y que nos permitan Con su intercesión Seguir caminando Hacia la perfección De la familia de Nazaret Que debe ser nuestra meta Parecernos Cada vez más Asemejarnos Cada vez más A la experiencia De amor Que la Sagrada Familia Nos ha enseñado Con su testimonio De vida Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Les damos muchas gracias A ustedes Por haber compartido Este espacio Con nosotros Nos sentimos muy felices De que Hubiéramos podido Tener La posibilidad Y la bendición De compartir algo De nuestra experiencia Que es poca Pero que con mucho amor Quisimos traer Para ustedes No, muchísimas Gracias a Andrés Y a Paola A la Pastoral Familiar A la Delegación de Medios De nuestra Arqueócesis De Manizales Y como siempre lo decimos Ante todo un mensaje De esperanza Eso nos pide el Señor Que tengamos esperanza En el sacramento En la gracia Que Él le regala A cada matrimonio Y a cada hogar Para salir adelante Un abrazo muy especial Para todos Y que estén muy bien ¡Gracias! Y a cada hogar Y a cada hogar Un abrazo muy especial